Sé más de lo que piensa. Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacerlo. Vamos, pregúnteme. Pregúnteme algo. Lo que quiera. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. ¿Y la felicidad qué tiene que ver con esto? Todo. ¿Qué puede que todavía estés dormido? Se puede vivir toda una vida sin despertarse. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Ya sé. ¿Quieres que crean las tuyas? No. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Intuyo que quieres ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de piruetas bien ejecutadas. También intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor de hacerlo. Y yo te entrenaré, Dan, para ser un verdadero guerrero. No soy lo que pienso. Claro que no. La mente es solo un órgano reflejo. Reacciona ante todo. Llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al río. Ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz. La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza. Saca la basura, Dan. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá. Todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. No sé qué hacer ahora. Primera acción de un guerrero consciente. ¿Cuál es? No sabe. La gente a quien cuesta más querer es quien más necesita el amor. Cada momento es único. No hay instantes vacíos. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona a Dan. Encuentra el amor en lo que hace. Mírame. Mírame. Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto. O salir victorioso. O ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. ¿Como si nada hubiera pasado? Un guerrero actúa. El tonto sobreactúa. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. ¿Qué hablarás? ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, Dan. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. ¿Y hasta cuándo lo consigues? Sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. No me lo he creído capaz. No importa. No sabré que estaré al cien por cien. No necesitas ninguna carta certificando nada para subir a las anillas. Sí que la necesito. Ahora mismo solo quiero ganar el oro. Sí que la necesito. La necesito. El oro es un capricho. Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Es un sueño, ¿vale? No puedo creer que los sueños sean malos. No puedes rendirte ante tus sueños. Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. Que puede que compitas o no en los Juegos Olímpicos. Que puede que sí o puede que no. Y que tú siempre serás excepcional en ambos casos. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo de un cien. ¿Humor? No pierdas su sentido. Sobre todo en ti te dará una fuerza colosal. ¿Cambio? No hay nada que percibir. El viaje. El viaje aporta la felicidad. No el destino. ¿Dónde estás, Dad? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Este momento. ¿Qué eres? Gracias por ver el video.